Sí, gracias, efectivamente. Tal como señala, dada la situación que registra la ciudad de Santiago con edificaciones que de acuerdo con las autoridades no soportarían un temblor de tierra por encima de los 5.5 grados en la escala de Richter, en el día de hoy el director de la Defensa Civil, Francisco Arias, anunció que va a llevar a cabo un simulacro de sismo para el 28 de noviembre. Lo que tenemos que aprender es cómo actuar y nosotros no vamos a desmayar para ese gran simulacro que se va a realizar el 28 de este mes. Está programado, coordinado por la Corporación Santiago Solidario. Señaló que dicho simulacro que se va a realizar en el municipio de Santiago cuenta con el apoyo de diferentes instituciones estatales. Se van a intervenir 12 instituciones, escuelas, empresas, plazas, edificios. Algunos consultados expresaron preocupación ya que afirman la ciudad es muy vulnerable. Que es como los ciclones, que uno sabe ya cuándo vienen, tú me entiendes. El terremoto, un sismo, no se sabe cuándo va a venir. Así se evitan por lo menos menos muertes o algunos accidentes en esos casos. Claro, hay que estar preparados para saber lo que Dios nos tiene en nosotros guardados. Sea bueno, sea malo, hay que esperarlo, lo que sea. Bueno, a defenderse y a cuidarse. De acuerdo a lo informado, el ejercicio se va a estar llevando a cabo de manera simultánea en todas las instituciones. Vuelvo contigo. Vuelvo contigo. Vuelvo contigo. Vuelvo contigo.